Estamos a punto de inaugurar la ampliación del Zanco, una obra tan anhelada por toda la comunidad de Gessler. Es un proyecto que empezó hace muchos años en la administración de Giacosa, luego lo continúa Vigliani y nosotros a asumir en diciembre de 2017, bueno, con la ayuda como siempre de la diputada Victoria Tejea, empezamos a mover los expedientes para poder realizar esta obra. En abril del año pasado firmamos con Gonzalo Zaglione y con la gente de Promudi para este aporte de 707.000 pesos que automáticamente, ni bien recibimos la primera partida, empezamos con la obra. En un lapso de 4 meses y medio a 5 ya la teníamos terminada con las rendiciones al día y un aporte que hizo el Zanco, la comisión del Zanco de 260.000 pesos más o menos y bueno, ahí se dio por finalizado. Así que bueno, veníamos postergándonos un poquito por el tema climático, no podíamos concordar también por esta situación y bueno, y hoy 20 lo hacemos de manera inaugural. Bien, cuéntanos quiénes nos están acompañando. Bueno, nos acompaña la Ministra de Salud, doctora Andrea Oboldi y la diputada Victoria Tejea. Una apuesta a la salud pública para cubrir las necesidades fundamentales de, bueno, en este caso, la localidad de Gessler. Bueno, sí, buenas tardes. La verdad que muy contentos cada una de estas obras que implica una impronta, primero de una necesidad local, como comentaban, que los vecinos y que el propio equipo de salud se planteaban y segundo, el encontrar esta coherencia de seguir un proceso para lograr llevarlo adelante. Bueno, también lo que nos comentaban, que esto me parece que es lo más loable y lo más importante en este contexto nacional, es que la obra se hizo con personal de aquí y con materiales de aquí, la mayoría de ellos. Y digo, esto también implica que una obra que es para los vecinos, también permite el trabajo de vecinos de aquí, de la localidad, y por otro lado, con productos que permitan seguir desarrollando la producción local. Así que, bueno, nosotros muy contentos en esta inauguración, pensando en que las ampliaciones que están destinadas, sobre todo a lo que significa este primer nivel de atención fortalecido, para pensar en estrategias de prevención y promoción, ocuparse de la boca de los vecinos, que nos da la imagen de quienes somos, y que también eso a veces ha quedado como incorporado como más tardío, pero aquí tiene un espacio interesante, los consultorios, y también lo que evaluamos es un importante espacio de sala común, que nosotros sí lo potenciamos a esto y pensamos que el efector de salud no es solo para desarrollar los procesos de salud de enfermedad, sino que también un espacio de reunión de los vecinos para pensar en espacios de talleres, para pensar en espacios de problemáticas, para pensar hacia dónde vamos, que incluya la participación de la comunidad, porque bueno, por eso uno habla de un proyecto de salud colectiva, que implica la participación de la gente en pensar qué salud queremos para Gessler. Y para la provincia de Santa Fe, ¿cuáles son esos pilares fundamentales que, digamos, se promueven para la salud pública? Bueno, nosotros tenemos un proyecto de salud muy importante, del cual estamos sumamente orgullosas, la verdad que yo tengo el gusto de estar desde el 2008 en la gestión, así que llevo muchísimo tiempo, y me parece que lo clave ha sido, primero pensar que la atención inicial, y la puerta de entrada, o el inicio, o la apertura, o el acceso de la gente, está en este primer nivel de atención, que tiene variadas particularidades, porque tenemos una provincia diversísima, donde tenemos distintos modos de vinculación y distintos aspectos culturales y socioeconómicos. De esa puerta tenemos los hospitales de segundo nivel, que nos permiten dar la segunda respuesta, y algunos con internación y otros no, y después tenemos los hospitales de tercer nivel. Esto marca una estructura de una red, que está intercomunicada, en cada uno de los lugares tenemos las capacidades, con el equipo de salud, con la infraestructura y con el equipamiento para responder a la mayoría de las problemáticas. Tenemos un sistema muy fortalecido, que es el 107, sistema de emergencias y traslados, que permite el traslado programado y el traslado de urgencias, y tenemos una serie de fortalezas, como pensar que la salud es un derecho, que es gratuita, que es universal, que cualquier persona, independientemente de donde venga, accede a nosotros para ser atendido, alojado, y después ser derivado de acuerdo a su complejidad. Que tenemos producción pública de medicamentos, que nos enorgullece para poder garantizar muchas de las necesidades, aun cuando hay faltante. Que tenemos también una red de laboratorio muy fortalecida, que permite que las muestras viajan y no los pacientes como hacían antes. Y que tenemos una serie de líneas de trabajo enfocadas en el género, enfocadas en los derechos de las mujeres, la información adecuada sobre salud sexual y reproductiva, el pensar en un niño, muy enfocados en este momento y en este contexto, en la obesidad infantil, porque es lo que se viene, ya no tenemos niños desnutridos, sino que tenemos niños que tienen problemas en cuanto a la alimentación y con poco movimiento, que es un trabajo que tenemos que articular también con educación, para lograr que nuestros niños se muevan más. Y bueno, y también tenemos todo el desafío de lo que son las enfermedades crónicas, no transmisibles, que son las enfermedades cardiovasculares, estamos fortaleciendo la red de infarto, la red de accidente cerebrovascular, la llegada oportuna con metodología diagnóstica que vamos fortaleciendo para que cada uno, digo, para que se comprenda, si yo entro aquí al centro de salud, al zanco de Hessler, y a partir de aquí tengo que tener una derivación, tengo la puerta de entrada para poder acceder al SEMAFE por alguna especialidad o, por ejemplo, terminar en el CUSHEN si necesito una terapia intensiva o una complejidad. Y esto es la fortaleza que tiene nuestro sistema de salud de estrategias en red, que sería imposible que en cada lugar hubiera todo, porque no vamos a tener ni los profesionales, ni los equipamientos, ni la sustentabilidad del sistema. Y bueno, y lo que siempre marco es, hay una decisión firme de nuestro gobernador de seguir invirtiendo en salud como derecho, y también de adecuar los presupuestos de los cuales somos responsables cada uno de nuestros funcionarios, en poder adecuarlos para que esto lo tengamos y lo podamos mantener en el tiempo. Exacto, diputada, cuando las gestiones se hacen en colaboración, y bueno, los objetivos son claros, se llega a lo que vamos a tener en el día de hoy en Gessler, que es esta inauguración. ¿Cuál fue su participación en este proyecto, sobre todo? Bueno, la verdad, muy buenas tardes, la verdad, un placer poder estar con André y con Juan Pablo, que venimos bastante seguido, que conocemos cada una de las necesidades de los vecinos de Gessler, porque Juan Pablo es una persona que insiste muchísimo con cada uno de los reclamos, y eso es lo que nosotros rescatamos de la política y de la buena política, es escuchar al otro y poder trasladarlo. Tenemos la gran oportunidad de tener en el gobierno provincial del Frente Progresista, un gobierno que escucha cada uno de los reclamos de sus referentes locales, en este caso el presidente comunal, Juan Pablo, que arrancó cuando estaba muy motivado con este tema, que era muy necesario la ampliación del ZANCO, tanto Andrea como el ministro de Economía abordaron el tema, bueno, lo pusimos en marcha y hoy, la verdad que en tiempo también récord, y eso quiero felicitarlo, Juan Pablo, porque se lo venía comentando, es una persona que bate los récords con respecto a cumplir los plazos. Y eso uno lo pone contento, acompañar a personas que primero son muy buenas personas y muy buenos gestionadores, y eso implica que le da respuesta a sus vecinos. Para mí es un gusto poder estar acompañándolo, acompañar a la ministra y obviamente seguir este proceso como es en Gessler, como está haciendo el resto de nuestra provincia. Venimos de visitar el hospital de Coronda, recorrer lo que va a ser el tan ansiado hospital de Coronda, que también va a tener implicancia en la región, y a uno lo pone muy contento de ver cómo sigue avanzando y que va a cumplir un sueño muy enhelado, no solamente conondinos, sino para la región. Y esto no son discursos, son hechos y lo vemos en ladrillos y también lo vamos a ver materializado también a través de recursos humanos y todo el equipamiento que el Ministerio de Salud está llevando a cabo, todas las licitaciones y todo ese equipamiento que hay que adecuar para un hospital de semejante magnitud. Presidente, para finalizar, ¿podemos mencionar de cuánto fue la inversión de esta obra? Bien, sí, la inversión fue de 707.000 pesos que recibimos de Promudi y 256.000, 260.000 fue el dinero que aportó el Sanco, la Comisión del Sanco. ¿Un edilicio específicamente que se pudo lograr? Con todo, porque el costo de la obra ahí rondó los 950.000 pesos. Así que excelente, como siempre digo, y además quería aclarar también a la gente que nos acompaña en la Comisión, la Comisión del Sanco la integran dos referentes de cada institución, del resto de las instituciones del pueblo, así que bueno, también tarea loable del resto de las personas.